Así que hola gente, bienvenidos a ver más Yo soy Daku y hoy vamos a estar viendo un pequeño video En el cual les voy a estar enseñando Las próximas cosas que van a meter A Soul Walker, ok Esto pues puede ser que llegue a nosotros Que jugamos en el servidor Privado Puede ser que nos llegue en un mes O tres semanas O no se, mes y medio Porque pues anterior a esta actualización Va a venir otra, ok Va a venir una actualización previa Que pues es de Los que tienen que pelear contra tu propia sombra Y todo eso, pero para los que no sepan Yo luego les voy a traer más detalles De esa actualización que es la próxima Que va a venir Así que bueno, ahora les voy a hablar De la nueva, estamos en la página De Soul Walker Corea, ok Porque pues de aquí es que sacan las actualizaciones Del servidor privado Así que lo más interesante Es esto Este es esta página Y esta página, si están coreanos No se preocupen Yo les voy a decir Este, lo que dice Este, ya me encargué De traducirle y todo Así que bueno Principalmente esto que vemos aquí Si ampliamos un poco Este personaje que vemos aquí Es el nuevo personaje El séptimo personaje De Soul Walker, ok Así que bueno Les voy a decir Este, lo que pues me dio El traductor Si este Si escuchan algo Que está pues mal dicho O erróneo Pues me disculpan Porque pues esto Lo traduce El traductor de Cogol Así que bueno Este dice por aquí El progreso De Soul Walker Este, junto a su nuevo personaje El cual será El número 7 Se está preparando Eso es lo que dice pues En estas primeras Dos líneas Un poquito Pero pues Dice mucho Dice el género Va a ser una mujer Un concepto nuevo Que nunca se ha encontrado Antes Este, preferencia Fuera del horario Eso está mal escrito Esto mal traducido Se está procediendo Con el concepto De un niño Que rompe la casualidad O sea Que va a ser una niña Y pues lo que podemos ver En este Pues personaje Es que pues tiene Tiene como que una espada Si vemos en la parte de atrás Sale como que una espada Yo les voy a dejar el link De esta página Para los que deseen entrar Y eso Pero parece como una espada Y pues al parecer Tiene orejas O puede ser un costume Un traje o algo Pero pues me da la impresión De que va a ser algún tipo de ninja ¿No? Este es lo más Como que lo más probable Así que pues Dice por aquí Esta la información Sobre nuevas personas Donde será con más detalles En el futuro ¿Ok? Eso pues ya terminando aquí Ahora pues aquí abajo Lo que va a decir Este Dice por aquí Se agregará un modo héroe Se agregará también Un laberinto de dificultad Para cada nivel Ok O sea Se va a agregar un nuevo modo Que se llama el modo héroe No sabe muy bien Todavía de lo que va Pi también se va a agregar Además del modo maníaco Para las doñas Se va a agregar otro Adicional Me imagino que sea Uno más fuerte Este Lo más lógico Dice por aquí La constitución Se está preparando Para el contenido Vinculado a la liga Eso pues no sé Este Una nueva redada Con un nuevo equipo Se agregarán nuevas mamorras De incursión Para cultivar nuevos equipos Debido a la expansión De más alto nivel Desde el lanzamiento De la nueva área Ok Esto es lo que les iba a decir Antes de esta actualización Va a venir otra Este Va a venir una En la cual van a tirar De 3 a 4 Dungeons adicionales Creo con una red adicional Y conceptos De personajes nuevos ¿Por qué? Porque es Yo les digo La actualización Del mundo de las sombras Porque cada personaje Va a tener que pelear Con su sombra O Este Pues Lilith Sale la sombrera Y vas a tener que enfrentarla ¿Para qué? Para pues proceder A otras áreas Y luego es que va a venir Esta actualización Y también Ahí entra lo que es El concepto De Este De batalla En mundo real Ok Que eso es un concepto Que se está poniendo O se va a poner en el juego Que son mapas de la vida real Dentro del juego Así que Eso es lo que dice aquí Dice por aquí El contenido está en desarrollo Este Por ahora Lo completaremos rápidamente Y se aplicará Luego Ok Pues por aquí Eso es lo que dice Pues en estas dos partes Y esto es lo último Esto es lo bueno Gente Esto es lo bueno Que viene Así que por aquí Dice Planemos reorganizar el kit De este de logueo O sea Van a cambiar Todo el sistema De logueo diario Para que sean mejores cosas Más útiles Este También dice Por aquí Ya está en etapa final Y preparando los artículos Uno por uno Poniendo a prueba La información De los caracteres Que se mejorará La interfaz Del usuario Van a cambiar el HUD Algo bastante Que lo hacen bastante En los juegos Así que También tenemos por aquí Que el personaje De Bochan Va a ser mejorado Una vez capaz De comprobar El termostato principal Aún más fácil Para apuntar Este daño Para completar El actual plan Del desarrollo Del kiwi Actualmente Está bajo revisión Eso la verdad Es que no sé No sé Si alguien sabe Pues me dice No sé Cuál es el personaje Del kiwi En el juego Recuerden que Esto lo estuve Traduciendo con Google Así que Hay unos errores Dice Por aquí Se agregará Una mazmorra De raid Para recoger Nuevos equipos Basado en la expansión De nivel Alto Desde el momento O sea Que el nivel El nivel máximo Es 60 Pero lo que dice Aquí va a haber Una nueva raid Y con esa nueva raid Al parecer Va a haber Un upgradeo De nivel O sea Vamos por lo que No sé Si va a ser 65 O 70 Pero Va a subir Al nivel Máximo Del juego Así que Eso es lo que Me da a entender Dice Por aquí Que el mejor Equipo Se agarrará En la nueva Incursión Al conjunto Y desde Actualmente El contenido Está en desarrollo Ahora sí Ya lo dijeron Dice También Completaremos Pronto Y lo aplicaremos Lo que es La función De teñido Actualmente El sistema Se implementa Principalmente Y se producen Muchos recursos Por favor Comprenda Que la ropa No se aplica Rápidamente Intentamos Completar El sistema De gratificación Del sistema En septiembre Pero El cronograma Del desarrollo Se ha puesto Un poco Difícil Así que Va a haber Un nuevo Sistema De teñido O lo van a mejorar Este Que pestañito Para cambiar El color A la ropa Así que Bueno Pues también Dice Por aquí Dice Bla 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 Eso ya está Eso también Este Creo que También viene Un sistema De Mascotas Entonces Esto es un sistema De mascotas Que pues Los que tuvieron Pues en los Lifetimes Pasados Van a estar Este Van a recordar Eso Porque Este Este Sistema Pues nosotros Estuvimos hablando Que creamos Mascotas En el juego Y pues Se nos está Dando Así que Esta es la Última parte De aquí Pues ya estamos Terminando Lo que dice Lo siguiente La interfaz Del usuario Se va a mejorar Para que pueda Ver toda la Información Como la Instalación Del equipo Instalación De disfraces Etcétera Entre otros Se van a meter Más Interfaces Dentro de Lo que son Las opciones Del juego Dice También La ventaja De información De caracteres Mejorar Para facilitar La verificación De las estadísticas Principales Los contenidos Se están Planificando Actualmente Con el objetivo De completar El desarrollo Dentro Del año Se encuentran En revisión Planificación Etcétera Y ahora Aquí viene Lo nuevo Dice Sistema De mascotas Estamos planeando Un sistema De mascotas Que puede Llevar Para que puedan Llevar Mascotas Lindas Y útiles Junto Con sus Personajes El sistema De Sistema Planeando En un Sistema Que me Perdí Estamos Planeando Un sistema De crecimiento Adicional De la Misma Forma Que puedan Equipar Y cambiar La parte Externa De sus Nascotas Así que Bueno Resumiendo Todo lo que Hay aquí Va a haber Nuevo personaje Que esta es La preview O la imagen Preview Que hay del Personaje Hasta el Momento Va a ser Niña Y pues Me teme Que va a ser Algún tipo De ninja No va a ser Ni adolescente Ni adulto Como el es Iris Ni adolescente Ni como los Lily Como son los demás Va a ser una niña Que pues Por Por la imagen Y eso Dejenme Sus sugerencias Que clase Va a ser Que arma Va a ser Saben que Es como un tipo Espada Puede ser Una daga O algo Ya hemos visto Personajes Como esta Entera Y en otros juegos Que son Como los Que tienen Que son Como un Un niño Zorro O una niña Zorro O algo así Como Pues el Es el Elion Entera Y pues Este Pues Otros Otros juegos Que son pues Tienen personajes Así También van a cambiar El HUD Van a mejorar Este Varias cosas En eso Van a meter El nuevo modo Este El modo R Van a meter Una Dungeon Adicional O una Dificultad Adicional A las Dungeons Van a meter También Una nueva Raid Nuevos mapas Y el sistema De mascotas Así que Bueno gente Espero que les haya gustado No olviden Dejar su like Comentar Y nos vemos En una próxima ocasión Yo soy Daku Y hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.